Me gustaría agradecer en primer lugar la comparecencia en esta diputación permanente. Nos parecía algo necesario a nuestro grupo, pero permítanme en primer lugar trasladar también nuestro pésame a todas las familias que están sufriendo esta terrible pandemia, pero también mostrar el orgullo profundo que hemos sentido estos días con el trabajo que están realizando las mujeres y los hombres en nuestro sistema público de salud, pero también en todos aquellos sectores. Ya se han referido algunos otros portavoces a ellos y, por lo tanto, no los voy a repetir, que gracias a ellos en esta situación complicada tenemos las cuestiones elementales para la vida. Y también trasladar el orgullo profundo que algunos sentimos cada vez que a las ocho de la tarde la gente sale a reconocer a la clase trabajadora sin la que no sería posible nuestra sociedad. Nosotros, señor Urcullu, en primer lugar queremos trasladarle que reconocemos que gestionar esta crisis para su gobierno no es tarea fácil, ni para su gobierno ni para ningún otro. Obviamente nosotros lo estamos conociendo de primera mano, participamos en el Gobierno de España y sabemos las dificultades que para cualquier gobierno tiene que gestionar esta crisis, esta crisis que nos ha pillado con el pie cambiado, esta crisis nueva y esta crisis terrible. Por eso, desde el primer momento estuvimos dispuestos a arrimar el hombro y, sobre todo, a no utilizar políticamente una situación grave en la que hemos estado y en la que seguimos estando, donde se juega en la vida miles de personas cada día. El impacto socioeconómico de la pandemia requiere, además, la puesta en marcha de medidas extraordinarias, medidas de choque ahora, pero también medidas contrarias a las que se tomaron en la anterior crisis para evitar que, otra vez, sean los de abajo, sean las clases trabajadoras, las clases populares las que vuelvan a pagar las consecuencias de una crisis, es decir, salvar a la gente. En el Gobierno de España, como le decía, del que formamos parte, al menos hemos intentado trabajar en esa dirección, seguramente de manera insuficiente con las medidas que se han tomado, seguramente cometiendo errores, como no puede ser de otra manera, pero en esa dirección y eso es lo que nos lo que nos está moviendo. Por eso, me gustaría decirle que no entendemos algunas críticas o algunas dudas que ha trasladado su Gobierno sobre algunas de las medidas que estamos poniendo en marcha o intentando sacar adelante y, en concreto, me refiero a las dudas que plantea el Gobierno vasco sobre la renta mínima vital que estamos intentando sacar adelante, porque mucha gente necesita esa medida y más en esta situación. Y quisiéramos pedirles también que tengan cuidado a la hora de vender la desescalada. Creemos que hay que tener cuidado con esto. Seguimos en una situación grave y creemos que hay que tener cuidado a la hora de hablar –y usted hoy aquí también lo ha hecho– de salidas a hacer deporte, etcétera. Comparto lo que se ha dicho anteriormente por la señora Mendía en este sentido. Señor Lennacari, al principio de la crisis usted pedía a los partidos arrimar el hombro y remar en la misma dirección. Nosotros creo que hemos actuado con responsabilidad. Hemos mostrado públicamente en nuestro respaldo aquellas medidas del Gobierno vasco que compartíamos y no hemos utilizado políticamente los errores que ha cometido el Gobierno vasco. Eso sí, hemos criticado aquellas cuestiones que no compartimos porque esa es nuestra obligación democrática. Lamentablemente decirle que nos hemos encontrado con un Gobierno que pedía lealtad a la par que marginaba y despreciaba a los partidos y a los agentes sociales. Un Gobierno, en nuestra opinión, altivo, que exige al Estado participación en la toma de decisiones, nos parece correcto, pero a la vez él es incapaz de compartir la toma de decisiones con los agentes políticos y sociales en Euskadi. Más allá de la gestión mala, buena o regular, la actitud del Gobierno vasco, en especial del Partido Nacionalista Vasco en el Gobierno, creemos que está siendo prepotente con los agentes políticos y sociales y propagandística con la ciudadanía. Nosotros hemos respaldado muchas de sus decisiones ante la emergencia sanitaria. Y respaldamos, por supuesto, desde el primer momento la suspensión de las clases y mostramos nuestra disposición en la búsqueda de soluciones a los graves problemas que esta crisis sanitaria y el propio estado de alarma generan. Y, desde luego, estuvimos en la mesa cuando convocó usted para hablar de la convocatoria electoral de la suspensión de las elecciones. Y nos hemos encontrado con un Gobierno que se considera autosuficiente y que, en nuestra opinión, ha venido incluso aprovechándose de la situación de excepcionalidad que vivimos en esta Cámara. La situación de Parlamento disuelto es una situación pensada para un periodo de tiempo breve hasta las elecciones y la conformación del nuevo Parlamento. Pero en esta situación de excepcionalidad, con una pandemia, con una crisis que está ya aquí, el Gobierno está actuando, está gobernando. No hay contrapunto democrático y no hay ni siquiera la capacidad de poder proponer, de poder controlar al Gobierno. Nosotros hemos venido proponiendo que no es necesario saltarse el reglamento para hacer un acuerdo político, y lo propusimos desde el primer momento, un acuerdo político para permitir que las y los miembros de esta Diputación Permanente pudiéramos ejercer esa labor. Y nos hemos encontrado con la oposición de los partidos del Gobierno y, en especial, creemos, que del propio Partido Nacionalista Vasco. Y pensamos que ustedes están aprovechando esta situación. Mientras algunos estamos confinados en nuestras casas, a usted yo le estoy viendo en el Teleberry casi más que los cuatro años anteriores aquí presencialmente. Y pensamos que se están aprovechando de esta situación de una manera descarada. Señor Lednacari, en el Congreso los minestros compadecen y rinden cuentas. Los decretos del Gobierno se combatean y se modifican aspectos de los mismos en base a los planteamientos de otros partidos y la oposición puede preguntar y proponer. Aquí lo único que tenemos es una breve reunión informativa de carácter técnico con los partidos políticos. Y no le estamos pidiendo que se haga lo mismo que en el Congreso porque sabemos que no es posible. Pero creemos que se están aprovechando de esta situación y que había la posibilidad de dotar a esta Diputación Permanente, como finalmente, al final, la Mesa parece ser que ha ido cediendo, se podía haber hecho desde el principio y pensamos que ustedes han utilizado esto políticamente. Pensamos que esto ha sido porque, como le digo, parece que a ustedes les sobramos todos. Y yo me alegro de que hoy parezca que hace un planteamiento que cambia ese rumbo. Porque, sinceramente, durante este tiempo yo he sentido que a ustedes les sobramos todos. Así lo hemos sentido. Nos ha parecido desde luego que les sobran los sindicatos cuando han planteado cuestiones para garantizar la salud y la seguridad de la gente en sus centros de trabajo. Les han sobrado cooperativas de comunicación que se han ofrecido para garantizar la igualdad en la educación online durante el confinamiento. Parece que les han sobrado hasta el último momento, al menos, los científicos de la UPV respecto a la cuestión de los test PCR de los que ya se han hablado aquí. Les han sobrado, desde luego, los partidos de la oposición, señor Impuyo. Y creo que, últimamente, incluso sus socios de Gobierno parece que le han sobrado a usted. Y lo digo porque usted se ha referido a ello. Todos le estamos proponiendo y planteando foros y mesas de diálogo para hablar entre los partidos. No solo sobre cómo está la situación con la crisis sanitaria en estos momentos y para la convocatoria electoral, como usted parece que ha planteado que va a convocarnos para el próximo 30 de abril, si no le he escuchado mal la fecha. Estamos planteando que estamos ante una situación que va a cambiar muchas cosas en nuestra sociedad y en el mundo entero. Y yo creo que he comenzado mi intervención diciendo que nosotros estábamos dispuestos a arrimar el hombro. Y no he venido aquí hoy a hablar ni de la chapuza en la ambide con la cuestión de los autónomos. No he venido a echarle en cara los errores que haya podido cometer su Gobierno porque, como le digo, creo que su Gobierno, al igual que los demás, está en una situación muy complicada para gestionar una crisis muy complicada. He venido aquí a decirle que ustedes han actuado de una manera absolutamente unilateral y creyendo que los demás les sobramos en este país, que ustedes son autosuficientes. Y nosotros pensamos que para el reto que tenemos por delante es necesario llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos, y ese es nuestro principal objetivo, para que esta crisis se solvente de una manera muy diferente a la anterior. Para que esta crisis se afronte con políticas que hagan que no paguen la misma los de abajo y las clases populares. Y a nosotros nos cuesta creer que si ustedes ni siquiera están dispuestos a establecer esos foros para hablar con el resto de grupos, con los agentes políticos sociales del país, difícilmente vamos a poder sacar a las clases populares de este país. Adelante. Si ustedes creen que ustedes solos son suficientes, nosotros lo lamentamos mucho. Nosotros no habíamos venido hoy aquí a criticar la gestión concreta porque creo que tendremos tiempo. Habíamos venido aquí a decirle, señor Gucullu, que estamos ante un reto histórico, seguramente, en nuestra sociedad y en el mundo entero. Y lo que pedimos es que se hable con todos, no solo de la situación concreta en estos momentos y de las próximas elecciones. Que se hable con todos. Que no pensemos en la campaña electoral, que creo que es en lo que algunos piensan cuando se vende la desescalada. Que se hable con todos porque los retos no son solo para ahora, los retos son a futuro. Nada más.